¿Qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con la oposición? Diciendo, no, lo que pasa es que en realidad yo no avalé desde el principio y eso significa no avalar todo. No, no, no funciona de esa manera. Pero bueno, ¿qué es eso? Debe ser falta de experiencia. Debe ser eso. O por ahí, o quizás le aburre la tarea legislativa. Hay muchos políticos que se aburren. Bueno, a Macri le aburría. Sí, le aburría mucho. A Néstor, perdón. A Néstor le aburría. Néstor fue una sola vez al Congreso, el día que asumió, o dos, ponele, el día que asumió, y el día, el único día que levantó la mano por una ley, fue el día de la ley por el matrimonio igualitario. Exacto. Única vez. Bueno, a Máximo tampoco lo divierte mucho. No, no, a Máximo. Lo detesta. Por eso. Lo detesta. Ahora. Lo que le gusta es la rosca. Eso le encanta, la rosca. Ahora, como vos decís, están los que se fueron a dormir y también están... Viste la historia de lo que está pasando Ricardo López Murphy, ¿no? Sí, tremendo. La entrevista de nuestro compañero Luis Novaresio. Con lo de la hija. La hija en Estados Unidos. Porque mientras tenés... Bueno, y la diputada Crescimbeni. También. La muerte de su hijo, de uno de los mellizos, ¿no? Y ahora está en neo. Y se fue de neo. Las excepciones que hacen a la regla. No, por eso. Porque la verdad que cuando a veces cometemos la injusticia de plantear el todo... No, 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 no. Hay gente que hace lo que tiene que hacer. Y hay gente que contra cuestiones muy personales cumple con su deber. Cumple con su electorado, con sus convicciones. Van a tener que aprender mucho. Yo creo que los libertarios van a tener que aprender mucho. O sea, una cosa es el show. Sabés que están recontra enojados, ¿no? No, ya sé, ya sé, ya sé. Yo acá, Javier, lo conozco mucho. Muy enojado. Tienen que aprender. Tienen que aprender. Pero ¿sabés qué? Con ese enojo demuestran ya desde el vamos lo antidemocráticos que son. No, no, no. O sea, no podés opinar nada. Por ejemplo, creo que en algún momento, viste que las encuestas de Milley habían bajado. Sí, sí. Cuando dijo la de vender bebés. Sí, bueno. Los órganos. Yo creo que de eso está aprendiendo. El tema de las armas. ¿Te acuerdas que se había derrumbado? Sí, sí, sí. Y después, por errores del propio macrismo de Juntos por el Cambio y del propio gobierno, empezó otra vez a remontar. Sí. Bueno, sé que no habla conmigo porque se enojó porque yo comenté en su momento que había bajado las encuestas. Vos fíjate lo antidemocrático, que no se bancan... No, a ver, creo que está en un... Pero bueno, qué sé yo. Creo que está en un proceso de aprendizaje. Allá ellos, allá ellos. Bueno, ahí están los ausentes. Yo creo que es un proceso de aprendizaje, pero va a tener que ser un aprendizaje rápido. Bueno. ¿No? Porque... Porque... Pero pará. También los 40... Porque esas cosas también demuestran cómo vas a ser el día de mañana cuando seas presidente. Sí. ¿Entiendes? Esas pequeñas cosas. Sí, sí. Pero también... Durante la carrera... Sí. ...te van a mostrar... Exacto. Cómo vas a ser como presidente el día de mañana. Y no lo digo solamente por Milley, lo digo por todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Por todos. A ver, pará. Por todos. Por Horacio Rodríguez Larreta, por Patricia Bullrich, por Manes, por Milley, por todos los que son candidatos a presidente. Fíjense en esas pequeñas cosas porque no por mí, la verdad yo no existo, pero la gente nos está mirando con luz. ¿Vos sabés que eso me parece lo más positivo de todo? Yo leía por ahí y me digo, esto es una buena observación. Nunca antes en la sociedad argentina, y creo que una buena parte de los medios, estamos tan atentos a las pequeñas trampas. Y bueno, claro. A los detalles. Fíjense que a veces te hacían pasar estas sesiones maratónicas, hoy lo hablaba con Luis Juez. Son parte de una cultura política que, ¿cómo te esconde un elefante? Llenándote de elefantes en una sesión maratónica. Y en una ley te lleno de artículos. Todo. Para que pase todo. Pasa todo. No, la gente empieza a darse cuenta, no, no, no. Vos no tuviste, gracias a vos... Pero vos no decías que estabas en contra de los impuestos y justo el día ese te vas a dormir. No, 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 no. ¿Cómo es las cosas? ¿Cómo es la historia? Pero también para los radicales, los 40 radicales que estuvieron ahí, porque recién lo hablaba con Schiaboni. Yo le pregunto a Schiaboni, perdón, ¿es lo mismo tenerse que votar en contra? Bueno, lo que pasa que algunos pedidos de las provincias... Bueno, sí, entonces sinceremos, ¿no? Claro, obvio. Tenemos que sincerarnos. O sea, lo que tienen que hacer es sincerar los intereses que están representando. Hay diputados que representan, digamos, intereses de sus provincias, con lo cual, bueno, tienen que estar obligados a votar determinada cosa. Pero de los ausentes hubo Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer no es... No es la lista, porque... Ahí está, la estábamos mostrando recién. Claro, me la pasaron ayer, era muy interesante. Mirá, los ausentes... Están de todos. De todos. O sea, no es solamente Milley. No, 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 no. Mirá, bueno, Milley... Del Caño. Del Caño. Stolbizer. Navarro. Gustavo Santos. Estaba de viaje en una feria internacional de turismo. Así que, bueno, qué sé yo. La sociedad toma nota. Toma nota. Sí, porque después, cuando te meten, te enchufan un impuestito más, decís, gracias a quién fue esto, o por qué, o por la omisión de quién. Ayer en el Congreso llamaban esto la Tasa Milley. Sí. ¿La de los viajes? Sí, sí. Tasa Milley directamente. Marcela Campagnoli, la... Marcela Campagnoli, colección cívica. Marcela Campagnoli. Tasa Milley. La de aeropuertos se llama Tasa Milley. Así que cuando usted la pague, acuérdese de la Tasa Milley. Sí, son 250 mangos nada más, pero no es, es nada. Viste que 250 mangos en realidad, en un pasaje que le sale... Pero es el hecho, ¿entendés? Sí. Te van sumando, 250, 250, 1200. Es eso, ¿no? Querido. Abrazo muy grande. Buen programa. Chao, gracias. Señores, estamos en el noticiero, estamos hasta las 8 de la noche. Willy Laborda, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes a todos. Vamos a estar hablando de la caída de la confianza del consumidor, que salió el índice de la ITELA, 4,1%. Vamos a estar hablando del Senado, lo que está pasando en el Senado con la suspensión de los desalojos. Vamos a estar hablando también de la sequía, que el gobierno proyecta caída en el trigo por 1.200 millones de dólares. También de las paritarias de camioneros, como lo anticipaba Guadalajar, salió el aumento de 107. Y que cada vez más los gremios que negocian tres dígitos. También, Eduardo, vinculado a lo de Miley, había sospechas también de que se beneficiaba indirectamente uno de los financiistas de Miley, que es Aeropuerto, es la propia Aeropuerto. Ah, claro. Así que, si querés, pues, ponemos luz sobre ese tema. Dale. Es un tema también que puede estar detrás de la ausencia de Miley. Ok. Gracias.